Antes de empezar con el vídeo, ronda de saluditos, un saludito muy grande para Tokachime, para Brianna Fabiana, para Donus Toca, para Jade Lobe Primera, para Brianna Orellana y para Kaomi Hugo. Ya sabes que si quieres que te salude tienes que ponerle por los comentarios de este vídeo que parte te ha gustado más de él y aparte pedirme que te salude. Antes de nada debo de pedir disculpas por no poder saludaros a todos pero es que sois muchísimos, pero no dejéis de intentarlo, intentaré saludaros a todos. Así que dicho esto, ¡dentro vídeo! ¡Holioli! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo de hoy vengo a haceros el house tour de la nueva casa, Loft Urbano, que me lo estuvisteis pidiendo en el otro vídeo y yo os dije. Si veo que es apoyado este vídeo, voy a decorar toda la casa para que veáis más o menos cómo sería mi casa si yo me mudara aquí. Así que en este vídeo os lo voy a mostrar todo. La verdad que hay alguna habitación que no ha quedado como yo quería, pero debo decir que la mayoría de las habitaciones me han encantado el resultado. Así que ya sabéis, si este vídeo sirve para inspiraros, ponérmelo por los comentarios. ¡Dicho esto! ¡Voy a mostraroslo todo! En la entrada de la casa encontramos este balconcillo con estas escaleras, que he querido poner aquí en la esquina una plantita, que no sé si se verá mucho. He querido poner por aquí una mesita con los dos taburetes, uno de color amarillo y uno de azul, con la alfombra de pelota de tenis. Porque creo que queda bastante bonito para yo sentarme aquí y pues ver los coches pasar, a los niños y a las niñas corriendo. Creo que podría estar muy guay. A partir de eso he puesto estos dos globitos, que son básicamente los colores de los dos taburetes, es decir, el azul y el amarillo. La habitación que está conectada con la terraza es la cocina. En el momento de entrar por la puerta he puesto por aquí una basura que no es del nuevo pack, pero creo que quedaba bastante bien con los muebles que había añadido. He añadido por aquí una plantita junto a un aspirador para ir limpiando el suelo. Si nos dirigimos para aquí encontramos la cocina, que es una de las partes que más me gusta de la casa. Y como veis he jugado bastante con los colores verdes. He puesto la nevera con la encimera y demás de color blanco, que son los muebles que venían con el pack. He querido poner por aquí arriba unas tuberías que creo que le daban un toque bastante bonito a la casa. He querido poner este cuadro con la camiseta porque creo que al ser todo verde le pegaba muchísimo. Y he puesto por aquí un armarito, pues bueno, con los platos, los cubiertos, los vasos y demás. He puesto la sartén verde junto a esta lamparita verde que estáis viendo por aquí. Y he puesto una islilla por aquí en medio, que ya sabéis que yo en las cocinas soy súper fan de poner islitas. Y es que he añadido esta de aquí con la alfombra de color verde junto a los taburetes de color verde. Y he añadido aquí la cafetera, pues bueno, pues para tomarnos un cafecito que siempre va muy bien para activarnos. Conectado de la cocina encontramos la parte del baño junto a la lavandería. He querido ponerlo todo junto porque creo que quedaba bastante bien. He puesto por aquí la ducha del pack junto a la alfombra de pelota de tenis. He añadido por aquí esta lámpara azul que creo que le da un toque bastante bonito a la parte del baño y demás. Le da un toque bastante moderno. He añadido por aquí una tubería que, como veis, he puesto los productos ya sea para el vía cristales, para la ropa y demás. He puesto por aquí un váter junto al papel higiénico para limpiarnos lo que viene siendo, pues bueno, pues una vez acabamos de hacer caquita, pues bueno, a veces no. ¿Qué estás diciendo? Hay que limpiarse siempre. Bueno, sigamos que creo que nos estamos yendo de conversación. Como podéis, he añadido por aquí la lavadora junto a la fregona con el cubo y demás. He añadido por aquí el softo que es el shampoo para suavizar la ropa y demás. Y por aquí he añadido, pues bueno, pues lo típico de ropa que deberíamos de ponerla. Y la activamos. Que tenemos ropa sucia, pues lo que hacemos es tirarlo aquí, que como estáis viendo es el cesto para la ropa sucia. Creo que me ha quedado bastante bien y me gusta muchísimo el resultado del baño junto a la lavandería. Y de esto nos vamos con el salón. Creo que es una de las partes que más me gusta de toda la casa por no decir que es la que más me gusta. Justamente solo es salir del baño. Encontramos una zonita por aquí donde tenemos todos los trofeos que hemos ganado jugando a baloncesto. Junto a un reloj que también es como la pista de baloncesto. Y por aquí tenemos para apoyar a nuestro equipo favorito, un megáfono para apoyar también. Y tenemos por aquí una pelota de fútbol americano. Seguido de esto he puesto esta plantita porque creo que esta plantita, ya sabéis que a mí me encanta muchísimo decorar con ellas. Y creo que le da un toque bastante familiar y característico a la casa. Porque claro, como también son naranjas y demás, creo que le da un toque espectacular. Seguido de esto he añadido por aquí una mesa de ping-pong para jugar con maras y pum, 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 pum. Y con la pelota que yo creo que queda bastante bien y creo que me ha quedado la zona bastante rellena. Y como podéis estar observando he añadido otra de estas alfombras. Tengo que decir que vais a ver muchas de estas alfombras pero es que adoro decorar con ellas. Y creo que siempre hacen que la casa quede muchísimo más bonita. Para finalizar he añadido por aquí las cortinas que no acaban de cerrar bien porque obviamente no son para este caso. Pero como podéis estar observando cuando están abiertas le dan un toque súper bonito. Si seguimos por aquí encontramos la zona del sofá. Algunos que ya os habéis comido algún spoiler y es que si me seguís en Instagram el último post que he subido es justamente en esta parte de la casa. Aunque te debo decir que lo he cambiado un poco. He añadido otra vez esta mesa de la islita para poner nuestras palomitas y nuestras debidas. Junto abajo la alfombra del campo verde con dos taburetes que me encantan estos taburetes de rollo pelota de baloncesto. Junto a este sofacito con mirar una almohada de hamburguesa. La verdad que me parece súper adorable. Seguido de esto en la televisión. Bueno como veis he añadido siempre la misma televisión porque me gusta muchísimo como queda. Y he puesto aquí como un trofeo de una pelota de baloncesto. Pues bueno que ganó nuestros antepasados como nuestro bisabuelo y demás. Como veis he vuelto a decorar con este tema de las plantas y demás. Que creo que los jarrones le dan un toque súper bonito. He añadido por aquí también una lámpara con forma de pelota de tenis. Que la verdad que me gusta muchísimo. Y para darle un toque he añadido por aquí una tubería. Que yo creo que le da un gustazo tremendo a esta casa de loft urbano. Y creo que hace que tenga más sentido la casa. Aparte he añadido otra vez otro cuadro con la camiseta verde. Porque yo creo que queda bastante bonito. Y aquí vamos a hacer la casa inspirada en loft urbano con los nuevos muebles. Para finalizar encontramos por aquí una forma para poder jugar nosotros. Con nuestras maquinillas así. No podemos perder, no podemos perder. La verdad que está súper guay. He vuelto a añadir la decoración esta de las cortinas. Y aparte también habéis visto que he puesto la alfombra de tenis aquí abajo. Debo de decir que en la siguiente zona no sabía qué añadir. Y entonces lo que he añadido y he aprovechado pues la mesa de música. Pues para poner y demás que la traían con el loft urban. He mezclado un poco con el pack neón. Y como podéis estar observando me he montado aquí una zona de fiesta. Chumba, 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 chumba. La verdad que está súper guay. Y creo que le da un toque súper chuli a la casa. Ya os he dicho que como estáis observando mirad. Tenemos por aquí la mesa para hacer las mezclas de música. Y la zona de baile por si nos apetece. Oye, nunca sabemos si tenemos visita. Si nos puede llegar a servir. Y por último debo decir que no me gusta mucho. La verdad no me ha usado mucho el resultado. Pero yo al menos lo he intentado. Este es el cuarto en donde vamos a dormir Mar y yo. Para empezar encontramos por aquí una canasta. Junto a una pelota de baloncesto para poder marcar puntitos y jugar un ratito con Mar. Aquí en la caja que tenemos. Si lo abrimos tenemos pues un palo de golf. Tenemos de béisbol. Tenemos otro megáfono. Tenemos para animar a nuestro equipo favorito. En fin. Tenemos muchísimas cosas que yo creo que pueden estar muy guay. Y sinceramente le dan un toque bastante bonito. También he querido añadir esta pared con este suelo. Porque aparte de que pegan bastante bien. Me he dado cuenta que añadiendo como estas grietillas. Hacen que quede pues más bonita la casa. Así que debo de decir que me gusta bastante esta zonita dentro de lo que cabe. Por aquí encontramos la cama. Junto a una cama para aquí para que duerma Dora. Junto a otra alfombra de estas de baloncesto que las adoro. Me gustan muchísimo. Vuelvo a repetir las alfombras. Y aparte en los costados encontramos dos mesitas de noche. Una con una plantita. Y la otra con una lámpara. Debo de decir que yo hubiera decorado todo muchísimo más moderno. Efectivamente lo hubiera hecho. Pero claro. Lo he tenido que hacer con el pack nuevo que han añadido de Loft Urban. Que de hecho hay algunos que ya he decorado algunas partes de la casa. Que no son muebles que traen el pack. Pero es que si no, no me acababa de convencer el resultado de la casa. Como veis he añadido por aquí otro cuadro. Que la verdad que es una pista de baloncesto. Que queda súper guay. Y a mí me gusta muchísimo como queda. Y para finalizar encontramos por aquí un armario de estos que nos traía el pack. Que como veis arriba tenemos la ropa de Kiro. Es decir mi ropa. Y la parte de abajo tenemos la ropita de Mar. Pero bueno, más o menos son disfraces y cositas. Y abajo pues tenemos nuestros sombreritos. Otros sombreritos. Tenemos por aquí para taparnos. Bueno, hemos añadido bastantes cosas. Pero bueno, para tener un poquito de decoración y demás. Y para finalizar, aquí abajo a la derecha. Tenemos la cama de mar. Que como veis he utilizado una cama del pack de Hello Kitty. Que más o menos he visto que pegaba un poco con el tema de la casa. Los colores y demás. Y he añadido también una alfombrilla de tenis. Porque creo que la verdad que quedaba bastante bonito. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Me encantaría que por los comentarios me dijerais que opináis de la casa. Que nota le pondríais del 1 al 10. Y que cosas hubierais mejorado vosotros en el tema de mi casa. Yo debo decir que he intentado decorarla lo mejor posible. Pero ya os digo, la parte de la habitación no sabía como decorarla. Entré un poquito en bucle y no me gustaba mucho el resultado. Pero dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Recordad suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y dicho esto, ¡hasta la próxima! Chau!